Allá vamos, nos esperan 40 kilómetros de ruta Y me estaba comentando ahí de la Zanella ZR Vamos primero, el perno que era perno 13 Vamos a ver qué tal los baños Allá está, allá se ve Míguez, la estación Esta sería la estación vieja Nos estamos yendo del parque de Míguez, muy lindo el parquecito Recorreré en moto de punta a punta cada una de las 110 rutas del Uruguay Pasando desde ciudades enormes hasta poblados desolados Coleccionando cerca de 9000 kilómetros de ruta Sumate a esta loca aventura llamada Proyecto Yorugua ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video Acá estamos en la ruta 80 con el cruce con la ruta 7 rumbo a Míguez Hoy vamos a hacer 40 kilómetros de ruta, casi 41 kilómetros hasta la ruta 8 Así que acompáñennos Bueno amigos, y acá estamos por salir Estamos con Claudio, el Chiva Que me va a acompañar de vuelta en esta ruteada Esa ruta que ven ahí está 7 Y acá estamos en la 80 rumbo a Míguez Allá vamos, nos esperan 40 kilómetros de ruta El Chiva me acompañó en la ruta 88 Si no viste el video, te lo voy a dejar por acá No te lo podés perder Y bueno, y ahora seguimos en esto que es Proyecto Yorugua El Uruguay De punta a punta Atravesando todas las rutas Cada una de ellas Las 110 rutas del Uruguay De punta a punta Y ahí tenemos al Chiva en la Zanela ZR200 Que me está acompañando A ver si lo ven por ahí Y bueno, gracias por acompañarme Claudio en esta locura Un día frío, un domingo frío el de hoy Pero bueno, no evita que No evita que hagamos Esto que nos gusta tanto Que es salir por las rutas En moto Allá vamos Nos esperan 18 kilómetros Hasta la ciudad de Míguez Míguez que tiene una historia Muy particular Que ahora después se la voy a contar Como siempre Les digo Agradecido por los comentarios Por los likes Por compartir los videos Me ayuda muchísimo Y si todavía no te suscribiste Suscribite Porque se vienen aventuras épicas Nos fuimos Arroyo Pedernal Primer crucecito que tenemos En la ruta 80 Y una particularidad De No solo de la ruta 80 Sino que de varias rutas De acá De Uruguay No sé si en otros países será igual O es diferente Pero Sucede que El kilometraje De la ruta Arranca en 75 Por ejemplo De esta ruta La ruta 80 Arranca en el mojón De kilómetro 75 76 creo que es Y ahí como ven Es el kilómetro 81 Ya vamos haciendo 4 o 5 kilómetros Y bueno Eso es lo loco Que la ruta Nacional Comienza En ese kilometraje Y empecé a investigar Y por lo que tengo entendido Es que Cuentan el kilometraje Desde El kilómetro 0 Que sería la plaza Cagancha Si no me equivoco De Montevideo Y ese sería El kilómetro 0 Momento de Motonel Cultura El sargento mayor José María Reyes Luego de la demolición De las murallas De la ciudad vieja Tuvo en sus manos La delineación De la ciudad nueva Que abarcaba El territorio Que hasta entonces Se conocía como Campo de Marte O Ejido 16 manzanas Ubicadas En zona de extramuros En Ejido Y directamente Anexadas Al núcleo colonial Corría el año 1829 Y Montevideo Apenas superaba Los 13.000 habitantes José María Reyes Proyectó El trazado De la calle principal Que a partir De 1843 Se denominaría Del 18 de julio Cubierta De adoquines Hasta que en 1912 Fue construido El pavimento asfáltico Nuestra principal avenida Cruzaba una importante Plaza Que en 1840 Recibió el nombre De Cagancha En homenaje Al triunfo militar De Rivera Sobre las fuerzas Argentinas En 1867 Se inauguró La columna De la paz Que hoy Se levanta En el medio 18 de julio Según los historiadores No fue fácil Construir en esta zona Ya que el terreno Era una pesadilla De irregularidades Que exigían Un costoso Acondicionamiento Que se llevó a cabo Aplanando el terreno Con desechos Y tierra A mediados de 1840 También había pantanos Sobre todo Uno en lo que hoy Es la calle Paraguay Mientras que Sobre la actual calle Gutiérrez Ruiz Se presentaban Los desniveles Más significativos Pero la ciudad nueva Necesitaba expandirse Y este Fue el lugar elegido Como inicio Es por eso Que este punto De partida geográfico Desde el cual Creció la capital Aún Se toma como referencia A esta zona Como el kilómetro cero Del sistema vial Del país Estoy seguro Que al igual que yo Pasaste mil veces Por la plaza Cagancha El 18 de julio Y jamás Te habías dado cuenta De eso Pero esta historia En profundidad Va a quedar Para un próximo video Casi todas las rutas Que empiezan Así con Con un kilometraje Alto Que no empieza Desde el cero Digamos Kilómetro cero Hasta Como es el caso Por ejemplo De la ruta 84 Camino Andaluz Que ya la vamos a hacer Que comienza En el kilómetro cero En el arroyo De Toledo No pasa lo mismo En estos casos No sé Por qué No sé Por qué motivo Algunas rutas Sí y otras no Eso me gustaría También Que si alguien lo sabe Me lo deje Por favor En los comentarios Para quienes no me conocen Mi nombre es Nelson Y desde hace Varios años He venido Ruteando A través del Uruguay En moto Lo que me inspiró Hacer esto De Proyecto Yoruba Todas las rutas del Uruguay De punta a punta Primero que nada Es que nadie Lo había hecho antes O al menos Que yo conozca Que haya documentado Todas las rutas De punta a punta Viajando en moto Y subiendo los videos A Youtube No conozco Desconozco Y segundo Porque Me pareció que Que también es necesario Compartir Y difundir El estado De las rutas Los pueblitos Animales sueltos Caballitos Están atados Están atados Este Y difundir Un poco También Darle Trascendencia A esos pueblos Quizás Olvidados O A quienes Le restaron Importancia Por La vorágine De la ciudad De las grandes Industrias Y de las grandes ciudades En los que Se centraliza El diario Vivir De la gente Así que Nada Quería mostrarles Esto Me atrae muchísimo Me atrae muchísimo Me atrae muchísimo La vida De la gente De acá De Del interior Del país El ritmo De vida Me gusta La calidad De vida También Porque Viven más Tranqui Y viven más Lento Quizás No con tantas Comodidades O quizás Sí Pero Lo que más Importa Es eso O al menos A mí Lo que más Me importa Es la calidad De vida Bueno Y por lo que vi Actividad económica Ah No lo mencioné Antes Pero Ruta 7 De donde arrancamos Acá está El arroyo Solís Chico De vuelta Nuevamente Miren lo que es Increíble Que Que en Parque del Plata Sea tan grande Y que acá Sea tan Pequenito Algo que no mencioné Fue que En el cruce Donde arrancamos De ruta 7 Con La ruta 80 Estábamos a escasos Kilómetros De la ciudad De Tala Que ya haremos Cuando No sé si cuando Pasemos por la ruta 7 O Por otra O cuando hagamos Otra ruta Ya la vamos A documentar también Hoy me quería Centrar más En En Miguez Miguez Que lo atraviesan Varias rutas Increíblemente Lo atraviesa La ruta 88 La ruta 81 Lo atraviesa Esta ruta Que es la 80 La ruta 108 También Así que Hay varias rutas Que lo atraviesan A Miguez Y más adelante Por la Más adelante Por la ruta 80 Rumbo Hacia la 8 Vamos a encontrar Lo La estación La estación Miguez Que es la estación De trenes La antigua estación De trenes Y acá tenemos El primer cruce Que es con la ruta 81 Como ven La 81 A San Bautista Y hacia ruta 7 Y hacia ruta 7 También Esta ya la vamos a hacer También Pasa que el 81 Después creo que Sigue largo Y llega No sé si hasta Aguas Blancas O algo así Es bastante larga La ruta esta Bueno Estamos a 2 kilómetros De De Miguez Ya casi llegando Claudio viene ahí Pegadito Palio y palo En su Zanela ZR 200 Que me estaba comentando Que tiene perno Es 200 Pero tiene perno 13 El pistón Una locura Re finito Bueno Y ahora si Vamos a No me quiero distraer Bueno Acá ya se ve Miguez Que cuando hice La ruta 88 Piste algo de Miguez Como dije Ahí está Bienvenidos a Miguez Gracias A Miguez Entendieron el chiste Y bueno Miguez Que tiene La particularidad De que En 1752 Creo que fue Esto era todo De la corona Española Era Todos los españoles Y bueno Después con Con el tiempo Era de una familia Que Buah No me acuerdo Creo que era Villanueva El apellido O algo así Te lo voy a poner Acá en pantalla Yo soy malísimo Para los nombres Ya saben Pero me gusta La historia Me gusta saber El por qué Y comprender También a veces Sabiendo la historia Comprendés Y bueno Resulta que Era Era todo De una familia Española Que bueno Luego Con el tema De la revolución Artiguista Y la repartición De los latifundios Se dividieron Los terrenos Se fraccionaron Y bueno Y luego Se convirtió En lo que es hoy Pero te lo estoy Resumiendo Te estoy resumiendo Casi 300 años En un rato Bueno Acá Vamos a doblar Por la ruta 80 Que es Esta La que me está Marcando Y vamos a seguir Todo por la 80 Bueno Acá ya Como ya ven Lo que pasa Que si seguimos Por el centro Nos desviamos De la ruta Está fea Acá Tremenda zanja Está fea Acá la ruta Así Esa es la ruta 88 Si no me equivoco O esta Una de dos Bueno Seguimos Ahí avanzando Por la ruta Para no desviarnos Igual Después les voy a mostrar Un poco Un poco más de Miguez El centro Pero no me quiero desviar De las rutas Para poder Transitarla De principio a fin Que es la premisa De Proyecto Yorubo Desviarme Lo menos posible De las rutas Obvio Que si hay algo interesante Se los voy a mostrar Bueno Acá como ven Ahora Tomamos Vamos a tomar La 80 Hacia Montevideo Pero que en realidad No llega Montevideo Sale La ruta 8 Bueno Acá tenemos ya Esto es Sigue siendo la 80 Pero Se junta Con la 81 Acá Esta sigue siendo la 80 También Y creo que por acá Está el parque Si no me equivoco Miren eso 111 kilómetros Hasta Montevideo A ruta 8 O 20 kilómetros No sé si está el parque Por acá Bueno Ahí como ven Está ruta 81 San Bautista Y vamos Vamos a Acortar acá Un cachito Porque Quiero Quiero mostrarles Un poco de la ciudad Vamos a poner una estación De servicio Creo Querés ir hasta el parque Ahí un rato Para conocer Conocemos un poco Ahí de Migue Está Pará que voy a marcar A ver el parque Bueno Vamos a mostrarle Un poco ahí De la De la city De Migue La ciudad Se está despertando Recién Muy bien Lo mismo Se descansa Por acá cruzamos Esta Esa es la 88 Por Por acá cruzamos Cuando hicimos el video De la ruta 88 Cruzamos por acá No sé cuánta gente hay Pero Se los voy a dejar ahí Viviendo acá Hola Pichichos No Hasta los Vivo A ver acá Me marca como que este Este es el parque Ah Mirá Ahí está el parque Parque municipal de Migue Te damos la bienvenida Que demás Y bueno A ver Pero allí Que hay un arroyito Una cañadita Vamos para el solcito Que hay un arroyito Vamos a ver bueno gente acá hicimos una paradita en el parque de migues la verdad que es muy lindo muy bien cuidado vamos a ver qué tal los baños los baños si están medio tétrico es lo que hay así que vamos a llenar un poco y a seguir viaje acá estamos con la zr de claudio el chiva te dicen verdad pero te gusta que te digan el chivo si está bien estaba a mí a veces no me gusta decir por el sobrenombre porque y acá estamos con la zr de él dejó el pegotín ahí en el canal estamos pegando una ruta y está junto y me estaba comentando ahí de la de la zanela zr vamos primero el perno que era perno 13 una locura que era lo que les comentaba hoy en en el vídeo que un perno refinito para un pistón tan grande y un motor 200 que por general vienen de 15 para arriba 15 16 17 dependiendo el modelo pero lo que me interesó fue esto los todos todos los accesorios que tiene la moto para viaje que son este es esto es un porta sería un portal forja también bien si llevo a tener alguna foto que me pase claudio de los bolsos puestos le voy a mandar ahí que esto ya está estaba hecho para para zr bueno los camineros ahí muy lindo y esto ya te funciona como de protección también y después algo que está bueno que tan bueno los portal forja de todo que es la alforja son la misma que la mía las comines este pero él le puso por adentro unas tablas y que quedan bien rígida bien fuerte este y bueno el espacio y para el bidón citó que viene ya esto ya te vino con la alforja también el bidón también mira qué bueno y el candadito ahí porque no se lo afane de este lado una caja de herramienta que también fundamental para tener las herramientas ahí como la otra alforja y me estaba comentando que tiene ahí la le puso en donde sería la caja de herramienta no la original y una tomita ahí se ve que para conectar el compresor o lo que sea no el inflador y acá tiene otra toma usb bueno para conectar el celular y eso y acá el portacelular bueno completas a la moto y acá andamos en el pueblito de migues esperando siendo un poco de de descanso para después seguir hasta la ruta 8 nos estamos yendo del parque de migues muy lindo el parquecito chiquito pero pero bueno creo que es pero debe ser proporcional también a la cantidad de habitantes como un lugar como para natural para venir a despejarse un poco poco de verde y bueno y ahora nos estamos yendo vamos a enganchar los 80 de vuelta para retomar el viaje que nos quedan 26 kilómetros hasta el cruce con la ruta 8 ahi hemos pasado por el parque y no lo vimos como que no está muy señalizado creo o yo no venía prestando atención nada de dos bueno ahora sí 80 y allá va el 81 que es así sale creo que a minas esa va a estar interesante de hacer también bueno seguimos por ruta 80 25 kilómetros hasta el cruce con la ruta 8 allá vamos 20 minutitos más de ruteada gente y bueno creo que allá estaba también el cruce con la ruta 108 pero no sé si se llegan a tocar las rutas 19 kilómetros y 19 kilómetros de ruta 8 ahí ahí está el cartelito de 10 me encantan los cartelitos esos de los pueblos qué frío que está ahí ahí miren todo lo que hago para llevarla en sus pantallas cada una de las rutas del uruguay mínimo un like y si todavía no te suscribiste una suscribida no sean mal he notado que muchas personas miran los vídeos pero no se suscriben al canal yo entiendo porque yo también soy usuario de youtube y a veces me da un poco de cosa estar suscribiéndome pero la verdad es que después que empecé a crear contenido me di cuenta que el hecho de estar suscrito al canal es una gran ayuda capaz que para ustedes es una abogada pero es simplemente tocar un botón simplemente tocar un botón y está ahí abajo y está la mano y ustedes no se hacen una idea de lo de lo bien y lo que ayuda al canal a crecer así que que por favor denle un like también o un dislike si no te gustó y decime en los comentarios por qué no te gustó el vídeo y si te gustó también comentarme por qué te gustó eso ayuda muchísimo seguimos viajes acá seguimos por ruta 80 de la república oriental del uruguay y bueno van quedando los últimos 14 kilómetros no me quiero olvidar de agradecerle a claudio el chiva que la verdad que hasta hace unas horas éramos unos completos desconocidos y bueno esto es lo que esto es lo que genera la pasión por las motos genera el hacer amistades genera un vínculo en este caso los dos nos gusta también la mecánica entonces no es sólo la moto nos gusta hacer ruta tenemos muchas cosas en común y bueno el romper el tabú de juntarte con alguien que no lo que no lo conoces me parece que está bueno también es lo que quiero quisiera transmitir eso él me está acompañando ahora en parte de este proyecto así como me acompañó dieguito me va a seguir acompañando espero que varias gente se sumen a este proyecto y me acompañe en alguna que otra ruta haré rutas en solitario haré rutas en grupo pero lo que quiero destacar es eso no es la camaradería y el compañerismo que hay en cuanto a en cuanto a esto que es algo que nos une es algo que nos que nos apasiona y bueno que dos completos extraños se hayan sumado le agradezco a claudio porque la verdad que que él me escribió ahí cuando bueno cuando avisé que iba a hacer las rutas por instagram de paso seguime en instagram que tengo instagram si todavía no me seguís es motoneggio bajo repuesto te lo voy a dejar acá en pantalla y bueno yo siempre estoy comentando en el día a día en el minuto a minuto estoy avisando ahí las rutas que que voy a estar haciendo los días anteriores así que si te querés sumar alguna ruteada también andá bichándote en mis historias porque siempre estoy subiendo ahí y bueno y en la pestaña de miembros que está activada desde hace tiempo ya también agradecerle a los miembros del canal que para ser miembro del canal tenés que tocar el botoncito de unir de unirme desde tan solo un dólar cincuenta por mes colaborás con esta locura y me acompañás y formás parte de este proyecto así que quiero agradecerle muchísimo a los miembros que se han sumado en este último tiempo al canal y bueno sin eso y sin ustedes que ven los videos y sin sus likes sin sus comentarios sin sus suscribidas esto no sería posible así que que bueno eternamente agradecido con todos por ver estos videos y bueno como les decía en la pestaña de unirse si te haces miembro del canal vas a tener la exclusiva con más anticipación obvio más anticipación que Instagram las rutas por las que voy a estar también a menudo una vez por semana más o menos estoy subiendo manuales de usuario manuales de mecánica y a su vez como beneficio también tenés el curso de mecánica de motos que si bien es gratis y lo puede ver todo el mundo solamente los usuarios que que son miembros pueden descargárselo en los PDF así como también se pueden descargar los manuales en PDF y varias cositas que voy a subir bueno acá nos cruzamos a unos kilómetros con estación migues que es otra localidad y por acá antiguamente pasaba el tren ahora vamos a habichar la la antigua estación de tren que es muy parecido a estación Tapia se me viene así a la cabeza inclusive están conectados están acá unos escasos kilómetros están conectados a través de la de la vía del tren y vamos a dar una vueltita acá por estación migues a ver que se ve la escuelita allá está allá se ve migues la estación esta sería la estación vieja como me gustan los pueblitos del interior yo sé que a veces aburre un poco diciéndolo pero son tan lindo tienen una magia que una vibra especial no sé hay un olor que no te lo puedo explicar es un olor a migues a estación migues y acá están las vías férreas que ya si no me equivoco están abandonados o ya no hay más trenes ya no hay más trenes de pasajeros hola hola re buena onda la gente me encanta me encanta hasta los perros son buena onda que no te salvas ay no no le salieron a Claudio lo sé que a Claudio hola ahí están los miguenses estación miguenses serían porque son esto no es migues es estación migues cabe aclarar vámonos ahora sí enganchamos la 80 de vuelta les quería mostrar porque también está bueno esto es lo que yo quiero mostrar también los lugares del interior yo sé que también tengo que animarme y yo creo que eso lo voy a ir logrando a medida que pasen los videos que pase el tiempo así como uno va evolucionando en cuanto a la a la edición de video en cuanto al audio en cuanto a un montón de cosas respecto a bueno al crear contenido creo que también me falta mucho el contacto así con la gente de parar y hablar y qué sé yo tener más rostro lo que se dice acá ¿no? el tema es que soy bastante tímido en ese sentido aunque no lo parezca me voy a decir ah pero Anel se está subiendo videos para YouTube y sos tímido dejate de joder pero no esto yo lo comencé haciendo el subir videos para YouTube como una como un romper una barrera fue mi premisa fue en realidad los primeros videos que subí fue para poder desbloquear eso esa timidez o eso no sé eso de cohibirme que tengo adentro así que que nada yo creo que de a poco con las entrevistas con un montón de cosas que que voy a ir implementando y que he estado implementando creo que que de a poco voy a ir perdiendo esa timidez para para poder entablar más vínculo con la gente qué sé yo bueno amigos se termina una ruta más de Proyecto Yorugua muy contento quedan los últimos kilómetros te hago un breve pasaje hicimos la ruta 11 en su totalidad hicimos la ruta 85 la ruta 88 y ahora ya completamos la ruta 80 cuarto episodio de Proyecto Yorugua muy contento de que este proyecto que ya es una realidad se esté materializando no nos para el frío no nos para nada y bueno acá los dejo con unas maravillosas las imágenes de esos molinos de viento y de las sierras de fondo una ruta más ya quedan menos rutas ruta 80 con el cruce con la ruta 8 acá estamos llegamos gente lo logramos 40 kilómetros casi 41 kilómetros de ruta muchísimas gracias por ver este video y nos encontramos en la próxima chau chau